¿Qué quieres, Basur? ¿No es de ti? ¿Cómo tú estás? Bien, me acabo de conectar porque no puedo dormir. Eh, ¿sufre un sonido tú? Sí, por lo visto no soy la única. Somos ambos. ¿Y qué tú vas a hacer para dormir? Yo, me quedo hasta que me desueño, 7, 8 de la mañana. No vuelves nada tú. No, hay una parte en la Biblia que dice no hay paz para los malvados. Entonces creo que nos cae a los dos. Claro, porque tú sí estás como underground. ¿Qué dijiste? No, estás muy sádica tú. Dime, Romina. Ya te silencié, no te quiero escuchar. Gente, gente, hablamos mucho desvelado. Ya lo sé, muchachas, no puedo dormir. Así que enta, gente, que me acabo de conectar esta hora. Hombre, esto no es el perro, esta tipa. Yo también la silencié. Esto no es sin gaso madre, esta tipa. Yo no sé qué es lo que se ha creído real. Vamos a ganarle a esta mamá huevo y después nos vamos. Tiren todo lo que ustedes tengan ahí. Está siempre con ese bajo a mí, ese bajo a boca arriba, privando en gente, una prepotencia y lo que una mamá huevo que para en ti todo el día entero me estío pidiendo. Dije, perra, loca. Chavo, tiene que ver mierda en esta vida, madre. Mira el día entero en esa mierda que ella para, mira. El día entero, mira, con la manita y la mierda. Vamos a ganarle para romperle el ego. Vamos a ganarle a esta mamá huevo. Vamos con lo doble, cabrones. Vamos a ganarle a esta mamá ñema ahí, lleno de aquí. Está bien, perra, man. Romperle el culo en el doble ahí. Yo la vi. Delen con todo ahora ahí. Con todo. Que esa no tiene fuerza ya. Antes era gente, antes. Antes era gente. Delen, delen. A menos que se tire punto y llame mi mierda. Vamos allá, gente. Esa tí para una pampara antes, pero ya. De padre y madre. Delen con todo. Así. Quedan cuatro. Ahí. Ahí. mamá, si hay la gerencia debe estar acostado mañana tiene que estar limpiando esas ratas que priven ricos no nos dejemos joder de estas acosado, señor, iero dame silenciar gente, si hay alguna despierta hasta ahora comenten las que estén despiertas muchachas, comenten todas las que estén despiertas oye todas las que estén despiertas comenten ahorita eso, nice eso es todo gente, las pulseras y los palitos gente, las pulseras y los palitos gracias, Rubina, gracias no, hombre, María del Mar y tú no me aconsejo si te la pasas igual gente, quieren mis pulseras gente, quieren mis pulseras muchachos, quieren mis pulseras o tiren los palitos gente, quieren mis pulseras o palitos gracias, Deli, gracias gente, los palitos o las pulseras gente, los palitos o las pulseras mamá, huevo tú eras gente antes aquí en Tito tú lo dices, perra gracias, Deli huevo mamá, huevo vas ay ay como están ustedes que de nuevo corillo saludando a todo el mundo por aquí nada, mucho trabajo agradeciendo a todos mi gente de Tik Tok estamos soldados en el Prudential, gracias a Dios así que ay a romperse señores Vaquero Lomiel Donati Papera Perversa Jaylin Raymond y Miguel Gillo Toño J1 La Cabra y el mejor trapero vivo live streaming YouTube 2 de octubre cabrones no hay boleto duré 5 meses 5 months 5 meses diciendo compren fucking boletos y adivinen no me hicieron caso mucha gente el día de hoy andan buscando y ya no hay no hay más secciones cabrones cabrones over it's over le toca verlo por YouTube dicen que quedan algunos pero esos son de enreventa de los míos no hay de los míos no hay cabrones así que no hay it's over it's fucking over que y y no hay que